A partir de esta noche, el Poder Ejecutivo convocó a mesas de negociación para pulir y mejorar el proyecto de flexibilización laboral. Este es el proyecto que va a permitir que los trabajadores que deseen trabajen 12 horas diarias durante 4 días y luego tengan 3 días consecutivos libres. O los que trabajan en jornada nocturna van a estar 3 días de trabajo y luego 4 días libres consecutivos. Este proyecto es sumamente necesario porque moderniza nuestra legislación laboral y abre más opciones para contratar a jóvenes, a mujeres y a costarricenses mayores. Cuando tenemos más de 300 mil desempleados en este país, urge modernizar la ley laboral. Quiero dejar muy claro que esto, primero, no viola el principio constitucional de un máximo de 48 horas por semana. Segundo, es optativo. No es que se va a quitar la jornada de 8 horas por 5 días, sino que quién quiere se puede ahora meter en este régimen de 4-3. Entonces, el Poder Ejecutivo quiere escuchar las observaciones, mejorar el proyecto y en unas 3 semanas a más tardar lo estaríamos votando en el plenario. ¡Gracias! ¡Gracias!